Observar desde el aire un incendio o sus consecuencias impresiona, porque se aprecia la dimensión del daño en la distancia. Transitar, tocar la tierra quemada, en cambio, produce desgarro y desasosiego, pues se constata la mayoritaria ausencia de vida en parajes que han sido auténticos desde que tenemos memoria. El fuego se ha revelado este año. Lo ha hecho de manera más virulenta que otras temporadas en la última década ante la negligencia, los intereses o la tendencia patológica a provocar incendios de algunos y ha dejado marcas, avisos sobre territorios y personas. Y tras el sonido seco y repetitivo de las llamas, combatidas metro a metro con empeño y vocación admirables, un silencio difícil de explicar. Eso lo percibí yo. El día que vi esto quemado, me bajé, miré y había un silencio brutal. No había vida, es que era ausencia de vida. Aquí es donde te das cuenta del poder devastador que tienen los incendios y qué es lo que queda después. Que sí, se ven las llamas, se ven las labores de extinción, pero esto no se ve después. Y esto es lo que queda ya de por vida. Noviembre está a un paso de página en el calendario y el clima no ha dado tregua a una naturaleza con déficit de agua y exceso de calor. Todos los incendios son preocupantes, pero qué duda cabe que el de Moguer, que arrasó más de 8.000 hectáreas y amenazó a poblaciones y al propio Parque Nacional de Doñana, activó todas las alarmas. Yo fui el primer medio en llegar, porque veníamos de actuar en dos incendios antes. Estuvimos actuando en uno, nos derivaron a otro y estando en ese otro, pues rápidamente nos vinimos para acá. El motor de propagación era enorme, había mucho viento, la cabeza era muy grande y en situaciones así, sobre todo por seguridad, porque debe deprimar siempre la seguridad ante todo de los equipos de intervención. La cabeza era impensable. Ahí nos fuimos a un flanco, intentar ahí hacer lo que podíamos, sin agua, lógicamente, pero utilizando otras técnicas y otras herramientas, intentar hacer lo que podíamos. El incendio de Moguer era un incendio complejísimo, con vientos cambiantes, sobre todo con una gran cantidad de población asociada al incendio, con todas las situaciones de vulnerabilidad que tiene un incendio. Un viento muy alto, muchos días previos de sequía y una humedad relativa bajísima. No me acostumbro nunca a ver estas imágenes. No me acostumbro nunca. Ahí empezó, esta es la carbonería. Que fue un incendio que sale a las 9 menos 10 de la tarde, ya a la tarde ya avanzada, donde estamos todos los medios de Huelve y de Sevilla en varios incendios, y donde nos coge ya de segunda, y donde ya los medios aéreos no pueden volar. Ese día teníamos alerta por viento, viento que se materializó, un viento muy importante. Cuando empezó el incendio, se han registrado rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. Supuso que desde el primer momento el incendio arrojara focos secundarios y que eso tuviera una velocidad de propagación muy importante. De forma que el incendio recorrió 10 kilómetros en apenas 3-4 horas durante la noche, con temperaturas que no bajaron nunca de los 25 grados, pero por la noche y en una zona marítima es raro. El equipo de analistas del Infoca realiza un papel que puede llegar a ser esencial en la gestión del fuego, pues se estudia las condiciones del terreno, la meteorología y otras variables antes, durante y después de los incendios. Interpretan y gestionan el conocimiento en el comportamiento del fuego. ¿Qué está soplando? De delante. ¿Levante? Hasta la 6 de la tarde. Hasta la 6 de la tarde. ¿Mucha intensidad? 10-12. Ya tenemos el primer medio que ha llegado al incendio, que en este caso es un avión de carga en tierra, no es un helicóptero, y ha hecho una descarga. Este icono azul nos indica que ha hecho una descarga de retardante. Entonces, esto es lo que nos posiciona exactamente donde tenemos el incendio. Y el helicóptero, que es este que tiene aquí, ya ha llegado a la zona también. Acaba de llegar la primera foto. Ese análisis y evolución del incendio se realiza primero de la sala operativa, recibimos información por parte de los técnicos de operaciones, los compañeros que están siendo desplazados al incendio, nos llegan fotos, tenemos posicionamiento de los medios terrestres, posicionamiento de los medios aéreos, hasta que ubicamos el incendio. Y a partir de ahí, en base a nuestra propia experiencia, porque todos los analistas antes hemos sido técnicos en primera línea de fuego, pues nos permite tomar decisiones, nos permite aventurarnos en qué es lo que el incendio va a hacer. Pues hay un momento que para mí es el más complicado, que es desde donde tú te bajas en el helicóptero o desde tú llegas en el coche a un punto hasta tocar llamas, hasta llegar a la llama. Este terreno verde, nosotros llamamos hombre muerto, porque es el terreno más complicado y a donde estamos más un poco con más riesgo. Cuando tú ya llegas a tocar llamas, cuando tú ya empiezas a la extinción, pues entonces es mucho más fácil porque tú ya tienes varias rutas de escape y entre ellas la zona quemada. Claro, desde arriba, cuando te vas a acercar, cuando estás lejos, te vas acercando, ves el incendio de verdad cómo está, cómo es. Una vez que estás trabajando dentro, en concreto con helicóptero, te centras en tu zona, ves cómo va evolucionando, pero sí que es verdad que cuando te vas acercando vas viendo lo que realmente hay allí. Que muchas veces desde abajo no se puede ver porque lógicamente la gente está en un punto, está en un sitio donde no tiene la visión grande del incendio. En concreto aquí en las bricas, las bricas aquí son brigadas de refuerzo de incendios de Andalucía. Trabajamos normalmente en equipo, junto con ellos. Hacemos un tándel. Ellos, nosotros hacemos la operación de carga y descarga, pero ellos son los que dirigen la operación, en realidad. El helicóptero va haciendo ataque directo a la llama y eso les permite a ellos acercarse y asegurar la zona con sus líneas de defensa y tal. Es que como se ve tan inmenso porque se ven las bolsas de humo y con el color que tienen animales corriendo que desde abajo se ven, pues muy espectacular. Y apoyando lo que decía mi compañero Juan, apoyando siempre a la brigada y luego bajo las órdenes del avión de coordinación. Nos van, se suele sectorizar un incendio grande y ya nos van recolocando todas las aeronaves. Son más patentes esos incendios enormes que en muy pocas horas tienen un recorrido como antes nunca hemos tenido. Insisto, siempre hemos tenido grandes incendios, solo que ahora los tenemos más frecuentes y con muchísima más velocidad. Hemos trabajado durante muchísimos años en la extinción de los incendios de una forma global. Esa extinción global nos está acercando a lo que muchos investigadores han denominado la paradoja del fuego. Si nosotros apagamos todos los pequeños incendios que tenemos, lo que estamos consiguiendo es una continuidad global del combustible. Por lo tanto, vamos a trabajar muy bien en los pequeños. Sin embargo, cuando venga el grande que anteriormente se cortaba por esos propios incendios pequeños que había, ahora no van a ocurrir. Grande y especialmente dañino por la superficie quemada, el valor ecológico y la socioeconomía de la zona fue el que comenzó en la Granada de Río Tinto y arrasó casi 4.000 hectáreas de encinas centenarias, pinares y explotaciones ganaderas. Que una hectárea es un campo de fútbol. 4.000 hectáreas lo decimos muy fácil. Es como 4.000. 4.000 campos de fútbol. Ahora con la tecnología, la verdad, nada más llegar, pues ya estamos mandando imágenes a los centros operativos y a su vez los centros operativos al centro regional. Entonces, pues eso, ahí hemos mejorado enormemente porque la tecnología nos ha hecho avanzar en todo el manejo del dispositivo, tanto de medios materiales como medios humanos. También el incendio de la Granada de Río Tinto, cuando entré de noche y vi, por ejemplo, la zona de Jarrama, que era una zona, la parte de Esa y la parte de Pinar, y como estaba aquello, pues yo ya me lo imaginaba y me lo confirmó cuando amaneció, ¿no? Como fue un desastre y una parte, un desastre ecológico y de un valor ecológico muy importante. Se te despiertan los cinco sentidos. Resulta un sentimiento de impotencia muy grande cuando estás trabajando en tu zona. Ves la cabeza que va muy fuerte y se va alejando cada vez más, perdiendo la percepción de lo que es el incendio. El incendio ya se hace muy grande, se hace con un frente muy grande y tú ya, digamos, le pierdes el control, la noción y todo. Tú ya solo te centras en tu zona de trabajo y ir apagando y avanzando a lo largo del flanco que te has asignado. Por una temporada como esta, lo que viene es a confirmar lo que de alguna forma ya los investigadores nos venían adelantando hace mucho tiempo. Nosotros sabemos que los incendios tenemos una capacidad de control sobre ellos relativa. En condiciones normales tenemos un operativo que funciona y los puede apagar. En condiciones extremas lo único que hacemos es evitar que los daños sean mayores y ese único, por favor, entre comillas, es un trabajo fundamental. Si nosotros no tuviésemos ahora la capacidad organizativa que tenemos, el desastre sería mayúsculo. Los profesionales que intervienen en la gestión y extinción del fuego en Andalucía, unos 4.400 efectivos, controlan una superficie total de 9 millones de hectáreas forestales, un vasto territorio y la certeza de que nos enfrentamos a incendios distintos porque las condiciones ahora son distintas. Porque incendios que queman 2 o 3.000 hectáreas en dos horas no se solucionan ni con más medios aéreos, ni con más medios terrestres, ni con más cortafuegos. Estos incendios nos están dando un poco el aviso de que en estas condiciones metrológicas, en este escenario de cambio climático en el que definitivamente estamos, tenemos que plantearnos que no podemos seguir con la misma... O sea, que la extinción tiene que estar, en la emergencia hay que resolverla y el incendio hay que apagarlo, pero que hay que plantearse una alternativa a lo que es el modelo de gestión, a lo que es la ordenación del territorio en este nuevo siglo en el que estamos. Pese a todo, la naturaleza, además de sabia, es capaz de hacer brotar la vida desde las cenizas y comenzar un nuevo ciclo, como una llamada a la esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!